Hola James, ¿cómo estás? Hola Sergio, que de tiempo que no nos veíamos por aquí Con tantos problemas y barreras, pero aquí estamos de nuevo en otro episodio con nuestra audiencia Me encanta mucho que menciones eso porque eso es parte de ser emprendedores Sí, exacto De buscar las nuevas maneras y las soluciones Exacto, hay que romper esas barreras Ahora bien Sergio, hoy estamos y le damos la bienvenida a nuestra audiencia Como todas las semanas que nos están acompañando Y le recordamos que nuestro canal, ¿verdad? Se llama Entre Media Prenur Y tenemos que es un canal local único de YouTube Enfocado en empresas y propietarios de pequeñas empresas que desean Generar tráfico, generar clientes potenciales, crear exposición y utilizar sus Herramientas Redes sociales Y hacer redes sociales Para poder crecer y llevar su negocio a otro nivel ¿Qué tenemos? Hoy tenemos algo especial Sí, me encanta este tema porque es como, sabes, como anunciando el futuro Y adelantándonos en el presente Entonces como que nos ayuda mucho a poder entender Qué es lo que está sucediendo Y qué es lo que las grandes marcas están haciendo en el mercado Para poder llegarle a ese público tan especial Que está creciendo en el mundo tecnológico Sí, pues te cuento que hoy nos visita Una familia de emprendedores con algo diferente, como dijimos Es un producto que ya está en promoción por muchas partes Pero que no todo el mundo lo conoce Está moviendo el piso con un auge en el mundo actual Mucha gente está involucrada Es un nuevo tren Como artistas, deportistas, grandes marcas como Nike, Atari, canales de televisión Mejor dicho Hay algo especial con ellos Que los hace diferentes Dicen que sostienen las llaves mágicas para dimensiones más altas Exactamente Y eso nos van a explicar Exactamente Es el boom digital El boom digital Entonces vamos a hacer un pequeño corte Y ya volvemos con nuestro invitado No se vayan Sí Y ya volvemos con nuestro invitado Y ya volvemos con nuestro invitado ¡Vamos! Y ya volvemos ese vídeo estuvo como interesante sí me encantó pero tenemos la persona que nos va a dar todos los detalles a explicar en ese vídeo porque se ve muy interesante y te cuento nuestro siguiente invitado uno de los tres que estamos que nos están visitando hoy lleva más de 25 años trabajando en las artes digitales diseño gráfico y branding marca trabajó en compañías como hilton grand vacations de embajador de identidad y de branding marca y dirigió el departamento creativo con la aso en la asociación de impresores de la florida actualmente es diseñador gráfico especializado para una con una compañía de servicios creativos nacional llamada cela o ella está desarrollándose entre otros campos de interés como son los de la fotografía artística publicitaria en conocimiento y conocimientos en las criptos en las cadenas de bloques todo lo que vamos a hablar hoy está interesante consolidar la colección de nfts y de 3 que o 89 que también nos va a hablar un poco de eso recibamos a nuestro invitado mauricio bonegas que se está uniendo desde españa y está aquí en nuestras pantallas hola mauricio hola hola cómo están qué bueno verlos gracias gracias mira quiero darles la bienvenida a todos ustedes y a sus y a sus clientes bueno a sus audiencias a la comunidad a la comunidad de 3k o 89 también te quiero dar muchas gracias sergio ya jenis por su nuevo creer por su nuevo canal y dar y desearles también una unos grandes éxitos bueno pues creo que estamos comenzando prácticamente los dos en esta aventura y pues yo creo que nos debemos dar a una como una especie de abrazo grande para que no continuemos por mucho tiempo bueno gracias por la introducción sí gracias he estado en las artes digitales por mucho tiempo ya o sea prácticamente creo que me voy a retirar en este campo y precisamente por eso estaba también incurriendo en lo que es la fotografía artística lo que es de todo lo que tiene que ver con la iluminación me llama mucho la atención ahorita hacer retratos retratos con una iluminación dramática ya verás ya verás algunos de los ejemplos que me imagino que también te va a poner y bueno estoy abierto para tus preguntas yo creo que antes de la pregunta a mauricio me parece muy interesante que estemos hoy en nuestro primer show prácticamente desde la distancia gracias si este como lo dijo sergio al principio fue como bien interesante esta mezcla porque siempre hemos tenido invitados en presenciales y ahora ustedes van a venir si ahora ustedes van a venir y vamos a demostrar una vez más como la tecnología nos lleva a otro nivel en nuestros negocios entonces muchísimas gracias sí muchísimas gracias por estamos dando el bautizo visitante bueno nuestro visitante virtual en el que vamos a hablar es virtual lo que estamos esperando a hablar y con nuestro invitado especial que es también por las redes virtual está espectacular bueno pero yo tengo una así que de dónde nació o cómo nació la idea esta idea tan original de tener porque yo lo veo en tu en tu background en esta parte de atrás de detrás de ellos dice 3k o 89 y aparecen un montón de que son esos cuéntale a la audiencia que son ellos a donde salió la idea antes de antes de llegar aquí esa idea se remonta a prácticamente 33 años de 33 a 35 años que nació esta idea y te voy a contar por encima porque lo que yo deseo es de que toda tu audiencia cordialmente se suscriba al canal de discord y y vean todo el proceso de cómo inició a lo que es hoy en una animación que hicimos muy bonita donde hace toda la presentación completa entonces te voy a contar tú nos pasaste un vídeo o algo así lo podemos mostrar sí claro ese es un pequeño clip school for me was a time to have fun whether on snack breaks or between classes or when the teacher didn't show up my best pastime was having the opportunity of doodling on a notebook's back pages i didn't care if the notebook was mine or my classmates whichever was in my hands i used it i mean what else do you do when you're sitting on a hard wooden desk in a cold classroom for hours and hours listening to a very boring teachers giving lectures i doodled doodling is fun don't you think it happened that it was the birthday of the nicest girl i had ever met and i wanted to give her the most unique gift i could find so after school i ran to the gift shop and spent hours in the store but with no luck i couldn't find anything special enough to give her but on the way home while riding the bus i started doodling on my notebook and that's when it hit me hey what a brilliant idea i have in front of me when i create a physical character estuvo chévere ese video cuéntanos un poquito del video bueno eso tiene que ver con lo que ya la pregunta que hicimos si prácticamente es el inicio o sea te voy a redondear por encima desde lo que acaban de ver a lo que es hoy aquí en la parte de atrás pues como el video dice en los ochentas pues la tendencia era era una una técnica de artistas bohemios que se llamaba carabatear en inglés se dice doodling que por mi caso que yo pues me he caracterizado de que yo sigo artista desde desde muy temprana edad me la pasaba en la en la en el bachillerato en la escuela entre las entre las descansos entre los profesores que entraban y salían me la pasaba garabateando en los cuadernos y resulta que se dice carabatear así en el sol si era una tendencia muy bonita muy interesante porque con esa tendencia nosotros nos comunicamos sin necesidad de hablar simplemente hacíamos el dibujito en el papel y no lo pasamos entre los compañeros y yo y yo me caractericé por crear este personaje en papel donde me la pasaba poniéndole cositas que un anuncio que un mensaje que bueno lo que quisiera y eso los que no me la pasaba haciendo bueno estudiaba también pero lo que más me gustó bueno entonces ha sido a grandes rasgos sucedió que un día había una chica muy chévere muy muy buena gente y queríamos darle un regalo sorpresa cumpleaños entonces yo me la pasé en las tiendas de regalos en las tiendas de tarjetas de lo que sea tratando de buscarle ese regalo especial no lo encontré frustrado después de dos tres horas no encontré nada me devolví para casa no sabía qué regalarle y lógico cuando veo en mis manos tenía el producto perfecto para obsequiárselo y bueno y ya verán el vídeo con más detalle cómo nació ese 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 proceso del dibujo en el papel a lo que es el modelo yo inclusive tengo en mis manos un uno de los modelos antiguos que mi mamá conservó estamos hablando de 30 y pico de años que hicimos en ese tiempo aquí se los voy a mostrar a ver a ver lo ven ponlo al frente tu frente al frente de tu cara más hacia adelante ahí ahí mira pues hoy qué lindo ok esto esto lo que llamamos el 20 el antiguo el antiguo el 3k o o sea en español nosotros lo que lo llamamos lo llamamos trico si lo ven bien no disculpe las tienes que colocarlo en el frente de tu cara allí 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 va a tapar tu cara pero pero lo podemos ver allí me encanta si ustedes ven el vídeo la muestra del personaje grabateado de papel lo llevamos o lo lleve a un modelo hecho en madera balsa esta madera es una manera especial para aeromodelos no pesa nada y es muy fácil de manejar entonces cuando terminé cuando terminamos o terminé pues yo hablo en plural porque pues no fui yo solo el que al final procesamos todo el negocio pero bueno me doy el crédito de la parte de que yo diseñé el modelito y se lo regalo a esta chica y bueno ya imaginarás quedó súper sorprendida ese proceso conlleva muchas otras cosas porque dentro de la familia nosotros nos hablamos continuamente nos comentamos continuamente todo lo que nosotros sabíamos lo sabían todos y mis hermanos como son también muy creativos y muy muy espontáneos me dijeron bueno ya que tienes ese producto porque no hacemos varios y los presentamos en eventos y llegó otro y me dijo y por qué no hacemos esto para 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 club deportivos y se genera toda una industria bueno a ese nivel de nosotros los de bachiller logramos sacar un producto que gustó y abrimos campo en tiendas y abrimos negocios y los y lo lo logramos promover y mucha gente gustó de él y ahí es donde nace esa idea que bueno con el proceso lo que pasa es que yo quiero no quiero dar todos los detalles porque quiero que tu audiencia vaya y vea el video exacto llega 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 todo después del tiempo mi venía a los estados unidos me causa un periodo de congelamiento digamos de invernación donde pongo el producto en la sombra y hace como seis años esas cosas de la vida que tú estás arreglando cosas en tu casa limpiando te encuentras con todo el estudio que hiciste para para la promoción del producto y bueno como artista que soy me llama la atención nuevamente bueno a ver si hay más salida en la nueva en el nuevo milenio y ahí comienza el proceso de lo que es el producto de la maderita aquí está a lo que a lo que es hoy aquí en lo que están viendo en mi espalda es un proceso que tomaron meses de trabajo varios artistas involucrados colores historia bueno eso es lo que nos lleva a la siguiente a la siguiente pregunta exactamente y por qué decidís transformar esta idea en nfc es bueno fantástica tu pregunta bueno yo hace prácticamente cuando la pandemia nos golpeó un poco antes de la pandemia yo ya estaba incursionando me en lo que son las criptomonedas en lo que es el blockchain lo que es todo ese mundo de descentralizado y bueno como vuelvo y digo como mis hermanos son muy inquietos una de ellas mi hermana andrea llega y me comenta mira porque ya que tú estás tomando fotografías y tus fotografías son muy muy artísticas porque no creas una colección de nfts para tus fotografías y bueno esa idea está interesante entonces comencé a estudiar y a profundizarme dentro de ese mundo de los nfts y a leer y a investigar y me di cuenta que el proyecto que yo tenía en las manos desde hace 30 35 años era más apropiado para los nfts que la misma colección fotográfica porque dentro de los dentro de los coleccionables que llaman en el mundo de los nfts que es la parte que no que que yo hago y hacemos nosotros están bastante involucradas dentro de los videojuegos de los juegos de los juegos de video entonces un personaje que es un robot que viene del pasado y se pone en el presente y viene caracterizado con toda esta indumentaria que ya lo vas a ver bueno Sergio te va a mostrar ejemplos de cómo se caracteriza pues es mucho más apropiado para el mundo de los juegos que en sí ahorita una colección fotográfica entonces aunque yo ya tenía varias ideas y tengo varias ideas de cómo canalizar la idea del trico en diferentes ramas en diferentes áreas por ejemplo hemos estado pensando también en 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 figuritas parecidas a los legos hemos estado pensando también en mucho en este para ropa el lo que es el vestuario pero dijimos bueno porque no sacamos una colección para n de nfts con el con el producto y aquí estamos una colección completa de 10.000 figuritas auténticas originales que la tuya nunca va a ser igual a la mía aunque se parezcan y tú vas a tener toda la 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 propiedad de 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 esa figura en particular bueno ya tendremos a mi otro hermano que te va a hablar completamente lo que es el nfts mira antes que se me olvide quiero disculparme con tu audiencia bueno con respecto a tu pregunta bueno esto es un apoyo un apoyo a tu canal un apoyo a tus seguidores una como como se dice una correlación entre ustedes y nosotros nosotros vamos a rifar cinco nfts de la colección entonces para participar tienes que suscribirte y seguirnos en twitter instagram instagram y discord con el hashtag en p y 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 en p 3 k o 89 si tú entras ya ni centra y me encuentra en las redes sociales de la tela de la de la de escribir que yo y te suscribes inmediatamente tú entonces ahí dices a una audiencia va a poder participar y vamos a estar apoyando su emprendimiento de una u otra forma también correcto y toda la información de ellos va a estar ahí todos sus hashtag vamos a ponerla en la descripción del vídeo como internet 3 en la tecnología en la que yo trabajo y la que trabaja bien mi otro hermano entonces cualquiera que tenga una colección cualquiera que necesite cómo hacerla buscar un mentor ahorrarse intermediarios